Con Gustavo Campana, con el admirado Gustavo que en estos momentos está en Mar de Plata y en instantes va a estar con nosotros para tirar las clásicas paredes en las cuales vamos presentando todo lo que tenemos en la mañana de la AM750. Gustavo anoche estuvo dando la charla, habrán visto algunas fotografías en nuestro Facebook en donde ponemos toda la información y ha sido impresionante la recepción que tuvo Gustavo. Me va a contar cómo está el día del Mar del Plata, parece que está espléndido. Aquí en la Ciudad de Buenos Aires tenemos un día colosal. Tendré que contarle a Gustavo porque siempre es él el que nos da los datos de cómo viene la jornada. Y es espléndido cuando uno mira este cielo. Paula Orman, buen día. Buen día. Y empezamos el programa con una ranchera. Sí. Una ranchera que habla del cinismo para ponerle un poco de música esta semana donde el cinismo fue la política de Estado, en la cual el ministro de Trabajo despide. Habría que hacer un podio de lo que fue ese cinismo entre los funcionarios del gobierno. Creo que el primer lugar de todas maneras es para Triaca. Hay otros que hacen fuerza, ¿eh? Pero lo del Triaca ha sido impresionante. El ministro de Trabajo que tiene a su empleada El Negro. ¿Y qué ocurrió esta semana con el empleo El Negro? Aumentó. Apareció el dato que el año pasado aumentó a cifras millonarias el empleo El Negro. Así que tenemos un ministro de Trabajo que hace aumentar el empleo El Negro, que tiene a su empleada El Negro, que la despide por WhatsApp. Y cuando las papas se ponen calientes, ¿qué hace el ministro de Trabajo? Se toma vacaciones. Sí, nueve días, diez días, porque le dijeron, tómatela por unos días, porque esto es insostenible, no se te puede bancar. Tampoco le pueden pedir la renuncia a Triaca, al pobre Triaca, porque ¿quién en el gobierno tiene la mínima autoridad moral para pedir la renuncia a Triaca porque tenía una empleada El Negro? Quizás Laura Alonso, que es la guardiana de la moralidad, me parece que no, porque Echevere le consultó a ella misma si podía cobrar ese bono que para él por ahí le sonaba raro. Che, Laurita, será incompatible el bono a la que soy ministro. Y Laura, ¿qué le dijo? Dale para adelante. Pulgar para arriba de Laura Alonso para que Echevere, que seguramente tendrá que destinar algo para su hermana, que lo sigue denunciando con actitud jurídica muy pero muy firme, tendrá que ver si, esta vez sí, algo va en el reparto para la hermana. Se queda con un bono de 500 mil pesos por todo lo que pierde en función de las actividades que este hombre está dejando. Eso es cinismo puro, porque preguntarse entre funcionarios, che, a vos te parece bien que reciba el dinero que me está correspondiendo supuestamente de 500 mil pesos y la otra, para nombrarla de una manera, la Laura Alonso, celebrando ella los tres años del suicidio de Nisman porque a partir de eso fue que pudo construir algo del caudal político que ahora tiene y le permite ser funcionaria, levanta el pulgar y le dice, dale con fe, ¿cómo que se llama Echevere? Luis. Luis, dale luz con tranquilidad, yo te doy el aval total. Entonces Echevere dice, mirá, a mí me dijo Laura Alonso que está muy bien que reciba los 500 mil dólares, por lo tanto el tema se ha terminado. Las penas son de nosotros, las vaquitas y los bonos son ajenas, son de ellos, las penas son de nosotros. ¿Cuántos laburantes despedidos tuvimos que contar en la mañana de las 7.50? ¿Cuántos laburantes del Estado? Por eso no te suena cínico también, Víctor Hugo, que Andrés Ibarra no hable de ajuste, no hable de achique del Estado. Intentó una palabra. Inventó una palabra que vamos a escucharla en breve. Andrés Ibarra decía, esto no es despido, no tiene que ver con ajuste del Estado, tiene que ver con refuncionalización del Estado. La refuncionalización del Estado pasa, por ejemplo, por poner a la señora en ATC a ganar 194 mil pesos. No, el cinismo es una característica total del gobierno. Si no fuera que hacen pasar hambre a la gente, que la dejan sin trabajo, que dejan a los jubilados achicados en su salario, que a los pensionistas no contributivos les quitan 200 mil pensiones, si no fuera que a los estudiantes les quitan el incentivo que tenían, si no dejaran a los científicos otra vez pensando en que no van a tener más remedio muchos de ellos que irse del país una vez más. Si no fuera por todo esto, uno podría decir, lo peor de este gobierno es el cinismo, pero hacen tantas cosas horribles que entonces el cinismo es un componente más. Pero es el que hoy estamos convocando especialmente, mi querido Gustavo, buen día. Hola, Víctor Hugo, compañeros, ¿cómo va? Muy buenos días. ¿Cómo está Mar de Plata? Mira, bien, pretendiendo una máxima de 27 y lluvias para mañana por la noche con aumento de la temperatura, 31, 32. Así que se supone que tendremos un fin de semana con probabilidad de tormenta, según marca el Servicio Meteorológico Nacional. Lluvia, dice Gustavo Campana. Lluvia de dólares, ¿no te parece, Paula, en otro de los pasos bastante cínicos que se dan en el gobierno? ¿Ustedes se acuerdan cuando el que era candidato y actual presidente de la nación decía, pero no, no, bajar la inflación era una pavada, pero no, no, los dólares no vamos a saber qué hacer con cuántos dólares. Nos van a sobrar los dólares. Bueno, parece ser que la realidad no supera la ficción y la realidad mal estaría dando la razón al presidente de los argentinos porque se están yendo los dólares para afuera. Así que por ahí vamos, está también la amenaza a Varadel, la gente que habla de diálogo después te manda a los tipos que van apretando gente para que los sindicalistas puedan ceder. Estas son las primeras imágenes que tenemos en esta mañana desde la AM750. Sabemos que te fue estupendamente anoche, Gustavo, que fue increíble la recepción y el gusto del público disfrutando de tu charla. Sí, la verdad que fue conmovedor porque desbordó la capacidad de la casa de enfrente, poco más de 200 personas. En un día que políticamente era muy fuerte en Varadel Plata estaba distribuida la militancia entre la charla y un consejo deliberante que estuvo tratando aspectos, yo te diría, fundamentales del futuro inmediato. Esto se pretendía a través de una ordenanza, a través de un decreto, fijar una suerte de enganche con la reforma fiscal nacional para recibir Maradel Plata fondos lo antes posible y sin pasar por la discusión del consejo deliberante. Por suerte, la oposición se plantó, también hubo algunas fisuras en el grupo oficialista y esto va a tener el análisis en comisión primero y en el recinto después. Pero ayer se pretendía, yo te diría, sin trámite, directamente a mano alzada, pasar por un sí de todo el mundo para que Maradel Plata tuviera guita fresca y se pueda enganchar la reforma fiscal con la consecuente achique y por supuesto comenzar a hablar de despidos y todo lo demás, todo lo que concierne a la reforma fiscal nacional. Así que fue un día donde había mucha militancia en la casa de enfrente, realmente una jornada fantástica con Vito Malfitano, con Virginia Sibori, que dejó, una vez que terminó la sesión, ese lugar en el consejo deliberante para pasar a ocupar un lugarcito en la mesa con nosotros y realmente fue conmovedor, la gente con ganas de escuchar, con ganas de hablar, algo que seguramente vamos a multiplicar el sábado acá con tu presencia. Nos alegramos muchísimo de esto y nos vamos metiendo en los temas. El primero que hemos mencionado, tomando como elemento aglutinador la argamasa de lo que será el programa, el cinismo del gobierno, empezando por esta semana en la que tanto se destacó la figura de Triaca, destacó por cierto para mal, y en la cual ha crecido nada menos que el empleo en negro, Gustavo. Sí, por supuesto. Hay un dato que es fundamental. Cuando Tomada asume como ministro de Trabajo allá por mayo de 2003, había solamente siete personas destinadas a la inspección del trabajo en negro en toda la República Argentina. Tener siete personas para un país tan largo y tan ancho es como no tener a nadie. Es armar una zona liberada para que los empresarios pudieran negrear, pero a piacheres durante los doce años del tándem Menem de la Rúa. Y comenzó un trabajo destinado a bajar cerca de 20 puntos el trabajo en negro, que por supuesto sigue siendo una cuenta pendiente, pero me parece que es algo así como la recreación de la zona liberada con la que se había encontrado Tomada en aquel mayo de 2003, Víctor Hugo. El efecto Triaca aumentó el trabajo en negro, un poquito no, un muchito, casi cinco millones de nuevos trabajadores no registrados, solo en el 2017. Es una cifra asombrosa. Cuatro millones, novecientos treinta y ocho mil puestos de trabajo en negro. Sí, que es uno de los elementos corregidos, como bien señalaba Gustavo en el anterior periodo. Se llegó de un cincuenta y pico por ciento, ¿te acordás de ese número Gustavo? De empleo informal a treinta y poco, este era el orgullo máximo de Carlos Tomada, era creo la gran batalla de Tomada. Yo creo que hay un piso que es impasable, es decir, el treinta. Nunca se me ocurre dolorosamente, la Argentina podrá, pero se aproximó muchísimo a ese piso. Se aproximó al treinta y dos, al treinta y tres, desde el cincuenta y tres o el cincuenta y cuatro por ciento de empleo informal. Ahora, estamos retornando a esa época en la que la gente tiene mayor inseguridad. ¿Y cómo se completa esto, Gustavo? Diciéndole que las posibilidades de jubilarse que van a tener en el futuro, si ellos siguieran, sin moratoria y sin nada, dejará a la gente afuera del trabajo formal ahora, pero también completamente afuera de las posibilidades, cuando llegue la hora de la jubilación, por ejemplo, de tener una jubilación decente. Cuando gobiernan los CEOs, que son los que te pagan el sueldo y son los que te negrean, es muy complejo que el Estado Nacional respete salarios justos y trabajo en blanco, trabajo registrado. Tenemos una especie de enorme incompatibilidad, pero ya filosófica, cuando el neoliberalismo gobierna en democracia. Lo que hace cuando gobierna es justamente achicar los márgenes de la democracia, llevarla casi a una formalidad. Y lo mismo sucede con el trabajo registrado. No es un dato menor, Víctor Hugo, hablamos de trabajo registrado en función de una recomendación de la OIT, que por primera vez en la República Argentina aceptó el gobierno de Cristina, para no hablar de trabajo en negro. El tema del trabajo en negro, como lo malo, tenía que ver, esencialmente, con ese racismo a flor de piel, que también estaba sobre la mesa cuando hablábamos de trabajo no registrado. Y hablar de trabajo no registrado es el kirchnerismo y una resolución de la OIT. Trabajo no registrado, que es celebrado hasta por la propia Ministra de Desarrollo Social. Ustedes recuerdan, ¿no?, en una de esas recorridas armadas por el conurbano bonaerense, cuando se topó con un trabajador que precisamente se había quedado sin laburo y había montado una parrillita en la puerta de su casa, celebrando por Twitter una changa, un trabajo en negro. Y hoy tuvimos que escuchar durante toda esta semana al Ministro de Trabajo, también echando a su empleada, la cual tenía en negro. De eso quieren que hable el Ministro en el Congreso. Por eso el bloque de Frente para la Victoria lo está citando. Así lo decía Agustín Rose. Que te acabenga y dé explicaciones. Lo menos que pueda hacer el gobierno y el oficialismo es permitir que el Ministro de Trabajo vaya al Congreso y dé las explicaciones, ¿no? Porque ciertamente hay una serie de hechos, sumados uno con el otro, que resultan conductas claramente impropias. Primero, el insulto. Segundo, que el Ministro de Trabajo tenga personal a su cargo en negro, es claramente una contradicción con toda la política que está llevando adelante. Seguramente será muy bueno para los diputados poder tenerlo cara a cara a Triaca y que explique, a esto le está huyendo, pero en algún momento va a tener que dar la cara frente a los periodismos, frente a los legisladores. Entonces, usted tenía a la empleada en negro, ya no puede mentir, ya aparecieron todos los elementos que prueban que la empleada había trabajado mucho tiempo en negro y que la puso en blanco, como ella contó, cuando Triaca sintió que podía estar un poco más en peligro y se iba a convertir en funcionario. Pero además Triaca metió a su empleada, a la trabajadora de su casa, en el SOMU para que le pagaran la parte del sueldo. Es decir, yo te estoy pagando X pesos, que ya sé que no alcanzan para todo lo que vos haces en casa, pero cuidado que te estoy dando la seguridad de tu trabajo en el SOMU. Y además un trabajo con una cierta responsabilidad que ella no cumplía. Son dos los temas que tienen que ver con esta inmoralidad absoluta de Triaca, que al mismo tiempo es un personaje que hace muchísimo daño a los trabajadores, a los sindicalistas, a los que amenaza, a los que persigue. No nos olvidemos lo que ha dicho el caballo Suárez, independientemente de lo que haya al entorno al caballo Suárez, que ahora es denunciante de Triaca, porque cuando él atacaba al SOMU, lo hacía porque hay mafia, porque había ñoquis y todo lo que se le atribuye que pueda haber en algunos gremios. Pues bien, resulta que la mafia en este caso era él y toda la gente del gobierno, porque de Gladys González para adelante, hasta su cuñado, que también es funcionario, todos los Triaca tienen trabajo en el gobierno, pero trabajos importantes, de 80, de 90, de 200 mil pesos, y dale que va, toda esa gente ha trabajado metiendo a 250 personas, según lo que ha dicho Sandra, y que no han podido desmentir todavía, 250 trabajadores, que agregaron ellos, después de quitar lo que llamaban la grasa militante, se acuerdan de esto, aunque allí no la hubiese, echaron gente para poner lo propio, es decir, se han comportado aviesa y cínicamente como en todos los temas. Gracias. Gracias.